Para operar una plataforma articulada de la marca YENI de tablero de canastilla, en tablero de piso seleccionamos tablero de canastilla con la llave, quitamos paro de emergencia y procedemos a la canastilla. Ya en canastilla, importante usar arnés de seguridad, quitamos paro de emergencia, para poder operarla tenemos que presionar el pedal que tenemos en el piso de canastilla, ya que si no lo presionamos no hace ninguna función. Presionamos el pedal, la palanca que tenemos del lado izquierdo es para elevar la primera sección. La giramos hacia los lados, es para girar la tornamesa. En la parte superior de la palanca hay un switch que es para sacar el boom y contraerlo. El primer switch que tenemos del lado izquierdo es para elevar la segunda sección. El switch que tenemos del lado derecho es para la extensión de la canastilla. El switch que tenemos en la parte superior es para inclinar la canastilla, ya sea hacia arriba o hacia abajo. El siguiente switch es para girar la canastilla, ya sea hacia izquierda o hacia derecha. Del lado derecho tenemos un nivelador de velocidad. que es para controlar la velocidad de las funciones, que hace más lentas o más rápidas. que es una velocidad de cantar. ¡Suscríbete! La palanca que tenemos del lado derecho es para la tracción. La palanca que tenemos en la parte superior de la palanca es para la dirección. La palanca que tenemos en la parte superior de la palanca es para la dirección. La palanca que tenemos en la parte superior de la palanca es para la dirección. La dirección adentro y la primera y segunda sección abajo ya avanza más rápido. En la parte superior del lado izquierdo tenemos el claxon también. Para dejar de operarla quitamos el pie del pedal, ponemos paro de emergencia y posteriormente en tablero de piso ponemos paro de emergencia y la llave la ponemos en el centro para que no nos descargue los acumuladores.